Podemos, ya la gente debe estar cansada. Quiero agradecer a aquellos que escribieron en las redes sociales, lamentablemente dándome la razón de lo que vengo diciendo hace añares en relación a lo que se hace mal en México y lo que se necesita cambiar. Varios me escribieron diciendo, Jorge, lo que usted hace 8 o 10 años viene diciendo, todos lo están diciendo ahora, no es que yo fui el primero ni es que hay que ser un genio para darse cuenta, pero bueno, la explicación y qué es lo que hay que arreglar, eso es lo increíble de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que arreglar? Todo el mundo lo sabe. Son, no sé, 5 o 6 pasos y México sería algo absolutamente diferente en cuanto a lo futbolístico y hablamos de su selección. Pero primero, 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 ¿les gustó el nivel de este Final Four? ¿Les gustó? ¿Han visto ustedes algo de mejoría en cuanto al nivel futbolístico en la región? ¿Y estamos hablando a nivel selección? ¿O seguimos? Por ejemplo, nadie puede tener una opinión diferente que ha habido un descenso pronunciadísimo ya hace un tiempo de México. Ese descenso de México, Estados Unidos sigue ocupando su lugar como el primero de la región, pero ese descenso de México en el nivel futbolístico ha sido ocupado por alguien más? ¿O el espectáculo que se está dando no va acorde a todo lo que se habla del fútbol de estos países? Mira, Jorge, es buena pregunta porque hoy todo el mundo está enfocado en el tema de Estados Unidos y específicamente de México y de Lozano, etc. Y yo digo que es buena pregunta porque hay una conversación que a mí en lo particular me ha parecido muy estéril, que es ¿México sigue siendo el gigante de la CONCACAF? Es la pregunta, ¿no? Y yo creo que, ¿qué te da ser el gigante de la CONCACAF? ¿No? O sea, es cuando le ganas a Estados Unidos o cuando Estados Unidos te gana, ¿qué más hay? ¿A quién más hay que superar? ¿No? Por eso, y voy con esto porque México fue capaz de ganarle con contundencia a Panamá, pero dos días después vimos lo que pasa cuando le ganas a Panamá y después cuando te enfrentas a Estados Unidos. A ese punto voy, o sea, ser el mejor de tu área no necesariamente significa que lo estás haciendo bien. Y esa ha sido una de las conversaciones constantes en México, es que hay que rozarse con más de afuera, hay que salir más, hay que exportar más jugadores, hay que participar en más Copas Américas, hay que participar en Copa Libertadores y en Copa Suramericana, no porque lo de aquello sea genial, espectacular, que es muy bueno, pero es que es mucho mejor a lo que tienes. Entonces, a partir de ahí, y para responderte, creo que han habido cosas, por ejemplo, lo de Guatemala, que Guatemala había tenido un descenso histórico importante y como que de a poco se va encontrando con su fútbol, empata el otro día contra Venezuela, hace un partido decente, no le marcan goles, etcétera, ¿no? Lo de Costa Rica, bueno, se reafirma otra vez en el fútbol con Alfaro y a pesar de las bajas que tiene, logra ganar de manera contundente a Honduras, Jamaica, Jamaica estuvo así de ser el finalista de México y no Estados Unidos. Increíble, ese partido. Y ojo que la realidad ha podido ser diferente, porque probablemente México sí le hubiese podido ganar a Jamaica y no se estaría hablando hoy de la crisis que se está hablando. Entonces, pequeñas cositas suceden, Estados Unidos ha hecho ciertas cosas, pero desde ya le dejo dicho que no me parece espectacular, creo que la CONCACAF tiene que seguirse replateando cosas, pero sobre todo México y su fútbol tiene que hacer lo que hay que hacer y Jimmy Lozano lo dijo en la rueda de prensa, lo que hay que hacer. Lo dijo en tres pasos, no cinco, dijo tres. Sí, yo no estoy muy de acuerdo, me parece que lo que dijo Jimmy, ya ahora después lo vamos a incluir en esta discusión o en estos puntos de vista, lo que dijo Jimmy Lozano es verdad, pero antes que eso hay que hacer muchas otras cosas. La gente en México está obsesionada que para mejorar hay que exportar a Europa. Y me parece que para llegar a eso antes de correr hay que caminar, hay que gatear. En México ya prácticamente ni gatean. Después les voy a explicar por qué lo veo de esa manera. Lo escucho, señor Pedros. Bueno, a mí el nivel me pareció bastante pobre. Creo que Panamá lo hemos inflado muchísimo y sigue siendo una selección muy medianita, muy, 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 muy mediana. No vi nada de Panamá que me haya impresionado, ni mucho menos. Les agradece la intención, pero incluso tuvieron a muchos jugadores por debajo del nivel. Y después, yo no entiendo para qué se juega un partido por el tercer lugar, no tiene ningún sentido. Pero bueno, se jugó el partido por el tercer lugar y ahí se confirmó que a Panamá a veces lo inflamos mucho y sigue siendo una selección extraordinariamente mediana. ¿Sabe qué es lo mejor de Panamá? Su técnico. No, por supuesto. Pero no tiene jugadores que... Con CACAF debe aprovechar al señor Keystensen de alguna manera, pero ahí en Panamá va a topar un techo. Si no es que ya lo topó. Yo creo que llegó al techo ya. Y podrá evolucionar. Jamaica trajo medio equipo titular. Medio equipo titular. Las grandes figuras de Jamaica no vinieron y con eso casi le alcanza para eliminar a Estados Unidos y caminó contra Panamá para después quedarse con el tercer lugar. Pero Jamaica con medio equipo no le hizo cosquillas. Casi tira de la cava por completo a Estados Unidos. Y va a tener Jamaica que resolver el problema con Leon Bailey. Porque no se pueden dar el lujo de que su mejor futbolista le renuncie. Ahora vamos a lo importante. México y Estados Unidos. La CONCACAF se mueve como se mueven México y Estados Unidos. Voy a empezar por el campeón de Estados Unidos. Que tiene muchísimo talento individual. Mucho talento individual. Es el equipo de CONCACAF de lejos con mayor talento. De lejos. Porque si pensamos en los que jugaron ayer. Y fueron importantes ayer. Tyler Adams antes de jugar Nations League había jugado 20 minutos de liga desde septiembre. 20 minutos. Llegó a Nations League con la instrucción de Bournemouth de limitarle la cantidad de números que iba a jugar. Entra en el segundo tiempo contra Jamaica. Por lo tanto lo tienen que sacar el tiempo extra. Porque se fueron a la larga. Lo inaudito de su situación. El mejor futbolista ayer sobre la cancha vuelve a ser Giovanni Reina. Y Giovanni Reina no juega en Nottingham Forest. No juega. Se tuvo que ir del mundo hacia Dortmund. Llegó a un préstamo. Y no juega. Turner, el arquero. No juega. No juega Turner tampoco. Entonces, este tema de que, bueno, es que hay que jugar. No, Estados Unidos ayer con fútbol. Y con un futbolista que no ha jugado fútbol competitivo desde septiembre. Y que no había jugado con su selección desde la última Copa del Mundo. Otro jugador borrado del Mundial. Que sus papás se metieron en una bronca cuando el entrenador actual fue el mejor futbolista del campeonato. Tienen arriba, no, una, dos, tres. Ayer acaba siendo titular como centro delantero de Estados Unidos. El tipo que ni siquiera estaba convocado. No estaba convocado. Pero la lesión de George Sargent. ¿Qué piensas para jugar al fútbol este muchacho? Pero la lesión de George Sargent lo obligó a venir a la selección. Pepe está en la banca. Balagún recibió una oportunidad titular. Es decir, tienen buenos jugadores y cada vez tienen de buenos a muy buenos jugadores. Cardoso es muy bueno. Cardoso es un fantástico cinco. Fantástico cinco Johnny Cardoso. El problema es, México resolvió el partido contra Panamá. Insisto, porque Panamá no traía absolutamente nada. Y México lo resolvió. Lo resolvió como tenía que resolverlo. Pero después yo sí creo que hoy México sufre un bloqueo mental cuando juega contra Estados Unidos. México se bloquea mentalmente cuando ve enfrente a la selección de los Estados Unidos. Y juega presionada, juega mal y juega sin idea. ¿Tiene miedo? ¿Eso significa que le tiene miedo a Estados Unidos? Yo creo que dentro del bloqueo mental hay muchos elementos. Uno de ellos es la falta de confianza. Porque el miedo te preocupa el que te asusta. Y cuando hay un equipo al que llegabas ayer, no hoy que son siete, pero ayer eran seis partidos sin ganarle. En un solo partido de los últimos seis, México le echó gol a los Estados Unidos. Pues claro que te bloqueas mentalmente. Te bloqueas muchísimo. Mau, te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregúnteme. Ese bloqueo del que tú hablas, ¿no te parece que apareció cuando llega el gol al minuto 45? O sea, ¿no te parece que más allá de que no atacabas? No, yo creo que el equipo ya está bloqueado. No, yo creo que... No va mejor Estados Unidos a esta altura. No, el equipo sí. Sin ser mucho más. México tuvo la pelota diez minutos y medio se quiso arrimar diez minutos. Tuvo el tiro de Luis Chávez y después fue todo de Estados Unidos. Porque ayer... A ver, yo... Ustedes conocen que hay varias etapas en el luto. ¿No? Cuando alguien es un tanto... La negación, la aceptación... La negación, la aceptación... Bueno, yo creo que el aficionado mexicano... Desafortunadamente hemos pasado del enojo a la tristeza. Porque antes, cuando el equipo te decepciona, te enoja, te molesta... En el fondo, en el fondo, es porque sabes que la culpa puede ser tuya, ¿no? Yo no hice esto bien, no corrí bien, no me entregué en la cancha, no hice buenos cambios, no leí bien el partido. Eso te enoja, te molesta. Pero cuando de pronto el problema está fuera de tus manos, cuando no hay nada que puedas hacer, llega la tristeza. Y yo creo que hoy el aficionado mexicano debe estar triste porque ayer le podemos reclamar a los jugadores que no hayan corrido, ¿no? Le podemos reclamar a los seleccionados mexicanos que no se hayan entregado, ¿no? Que no hayan puesto carácter, personalidad, no. Entonces, ahora estamos en la etapa de la tristeza en la que está fuera de tus manos y estamos a la vuelta de la esquina de la peor de las etapas, que es la resignación. Yo creo que estamos a nada de que el fútbol mexicano se resigne a que a nivel de selecciones no hay nada que pueda hacer para pasar por encima de Estados Unidos. Y ojo, acabo con esto. Pero no debe de ser así porque sí hay cosas que pueden hacer, pero no las quieren hacer. En este momento, en el corto plazo, no la hay. Acabo de esta manera. Acabo de esta manera. Acabo de esta manera. Este paso con la resignación comienza también desde un ángulo que para mí es muy obvio y todos lo han puesto sobre la mesa y Jorge ya tocaba ese tema, ¿no? Oye, es que todos los seleccionados de Estados Unidos juegan en una de las ocho ligas importantes en Europa y los mexicanos no. Y dice el Jimmy Lozano, es que hay que mandarlos a jugar a Europa, como si se tratara de agarrar el teléfono y decirle, disculpa, Manchester City, ¿me harías el favor de poner a Chiquito Chávez en vez de que... No, no, pero no seamos injustos. No seamos injustos porque él habló de la parte formativa. Él habló de lo formativo antes. Hay una razón por la que los grandes clubes europeos no contratan jugadores mexicanos. ¿Saben cuál es? Porque no son lo suficientemente buenos. De acuerdo. Simplemente por eso. De acuerdo con ustedes. Porque no son lo suficientemente buenos. Y lo sé, Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano lo dijo. Así de sencillo. Lo bueno, bueno, por eso hay que hacer más cantidad. O sea, yo creo que... A ver, si Lozano no lo sabe, no lo sabe nadie. O sea, Lozano dijo que la parte formativa era fundamental. Lo venimos diciendo. Vamos a la pausa, vamos a adentrarnos en ese tema también. Y hacerle la disección a Estados Unidos, a no tirar cohetes. Estados Unidos, como equipo... Tírenlos, tírenlos, cohetes. Tírenlos. Tienen que mejorar muchísimo todavía. El gigante de la CONCACAF, Ramos. Mejor.